Después de un año y cinco meses perdón a nuestros pecados, la teleserie chilena más larga de las últimas dos décadas, concluyó su paso por la pantalla de Mega. La producción, que debutó el 6 de marzo de 2017, llegó a su fin en medio de una gran efervescencia por el último capítulo y registrando una sintonía que alcanzó un pic de 40 puntos. La historia que escribió Pablo Illanes, Josefina Fernández y Mauricio López, se despidió de pantalla obteniendo un rating online de 35,6 puntos dejando atrás al resto de los espacios de la televisión abierta. Lee también. El inesperado engaño de Armando Quiroga que sorprendió a todos en el final de PNP desde diciembre de 2016 a junio de 2018, Perdona Nuestros Pecados consolidó un promedio general de 28,0 puntos de rating. Con emisiones de alta sintonía en las diferentes temporadas la más alta fue el capítulo de inicio del segundo ciclo que obtuvo 34,5 puntos de promedio definitivo. 16 de abril de 2018, Perdona Nuestros Pecados se quedó como uno de los programas más vistos de la televisión abierta en 2017 y lo que va de 2018. Más de 65 actores formaron parte del elenco en las temporadas emitidas. Y para dar vida a los 151 libretos que escribió el equipo de guionistas, debieron utilizarse más de 8.000 extras, 582 participaciones especiales de acuerdo a los requerimientos de la trama, 63 locaciones ocasionales, 23 en exterior específicamente en Pirque, Cajón del Maipo, Welken y Paine y 30 automóviles de la época, entre otros. Recordemos que el final de teleserie nocturna más visto fue ¿Dónde está Elisa de TVN?, que en 2009 alcanzó 51 puntos de rating. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.